Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes como la ICC. El economista Franklin Vázquez atribuyó a que en el país se lleve a cabo una reforma fiscal a un problema de planificación del Estado a nivel de los ingresos y gastos, por lo que debe haber un superávit que permita hacer las inversiones de capital para solucionar los principales problemas de las clases más vulnerables. En ese orden, consideró que se debe lograr un equilibrio fiscal para impulsar el desarrollo productivo mediante el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas a través de su expansión debido a que son los sectores que generan capital. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.